Hoy te presentamos esta finquita, ideal para descanso y reuniones de recreo en un ambiente familiar. Tiene un terreno de cuatro tareas, aproximadamente 2.515 metros cuadrados. Está ubicada en Monte Plata, a 500 metros de la Autovía de Samaná. Electricidad las 24 horas. Pozo de agua con bomba sumergible. Transformador propio. Totalmente iluminada. Jacuzzi nuevo. Gazebo para 50 personas. Barbacoa en ladrillo. Totalmente cercada. Frente en mallas ciclónicas. Gazebo campestre. Cuarto de depósito. Areas verdes. Árboles frutales. Camino con buen acceso para cualquier tipo de vehículo. Se le entrega el título deslindado al comprador para hacer su traspaso de propiedad. Precio. 6.700.000 pesos. Efectos. F sequential. SSTANIE. Efectos.